La ruta hacia Portogolín a Maragoyí es horrible Estamos yendo atrás de un auto por suerte Recién Recién, pero era todo oscuro No hay nada, miren Y está toda posteada, es real lo que dicen La verdad que es muy fea Llena de pozos Llena de pozos Ahí lo pasamos Miren ahí hay otro pozo Así está toda Vamos a ver Hola, bueno Este video lo estamos filmando en enero Pero seguramente va a salir en marzo O más adelante, no sabemos bien Porque estamos investigando Todo El sistema de transporte, hoteles Y un montón de cosas para nuestro viaje A Brasil 2024 Tenemos un problema Por eso estamos filmando esto en enero El problema que nos tocó ahora vivir Es que no encontramos ningún colectivo Que vaya de forma directa Uli Ya ves que mandándose a cagar Desde Recife hasta Maragoyí Nosotros primero llegamos a Recife Y de ahí queremos ir a Maragoyí No hay ningún colectivo que vaya de forma directa Uli estuvo charlando con Sebastián Borguello Exacto Nuestro amigo de la Pousada de Maragoyí Nuestro amigo de la Pousada de Maragoyí Y nos dio como un Pequeño croquis De como llegar a Maragoyí de Recife Pero hay que parar por ejemplo Ir en un colectivo hasta Barraíros Hasta Barraíros Y de ahí tomarse otro Y bueno es como que tienes que hacer muchos transbordos Y lo que nos llama mucho la atención Es que no haya un colectivo directo O algo que sean por lo menos dos cosas No hay nada Buscamos en Movies En Maps En todos lados y no encontramos nada Entonces ahora lo que nos queda es O alquilar una transfer O alquilar un auto Pero estamos perdidos Y queremos hacer este video para contarles esto Y después les vamos a mostrar Como lo resolvimos Que estamos perdidos Que no hay un auto Que podamos alquilar en Recife Y dejarlo en Maragoyí Me acaban de dar esa información Porque no se puede En Maragoyí no hay forma No hay un lugar donde se puedan despachar los autos Osea de una misma empresa de transporte Que tenga flota Entonces capaz que es hasta Maceió Así que vamos a averiguar eso Después les juntamos Si podemos Más largo Lo bueno es que vamos a tener movilidad Pero hasta ahora está complicado El tema es que ya tenemos el hotel En Maragoyí Maragoyí es una ciudad pequeña Es un pueblo Tiene flayas muy lindas Y nosotros queríamos pasar por ahí Vamos a ir solamente una noche o dos noches No me acuerdo bien ahora Es poquito Incluso encontrar un hotel Fue difícil Dos Dos noches Y es el más caro de todos Si quieren ir ahí Vayan con dinero Ténganlo en cuenta para el hospedaje Es caro Y hay pocas ofertas Hay pocos lugares Son todas pousadas muy lindas Con pileta la mayoría Con vista al mar Pero Nada Tenés que guardarte unos pesos para Maragoyí Si Si porque Los que son más económicos Están alejados de la playa Por ahí dos o tres cuadras O más incluso Pero están en lugares que vimos en el mapa Que no son muy lindos Entonces bueno Preferimos Apostar un poco más a esta ciudad Poniendo un poquito más de plata E ir a un hotel Que tenga todo Y que no sea necesario caminar tanto Ni recorrer tanto Y estar en solas Que por ahí son peligrosas Como no conocemos Maragoyí Y solo nos guiamos Por lo que vimos en el maps Estamos atenidos a eso Nosotros entonces elegimos ir a una posada Que tienen todo Entonces es como entrar ahí Y no tenés que estar caminando tanto Obviamente que vamos a caminar Y conocer las playas más famosas De Maragoyí Que uno como es un El estanque ¿Cómo es? No Las piscinas naturales Las piscinas naturales Es maravillosa Pero bueno Ahora no sabemos cómo viajar Chicos O sea No hay No hay colectivos Y Ahí mandé un mail Estuve averiguando Con otra empresa Averigué con un transfer Les escribí Me dijeron que sí Que tenían servicio Pero mínimo siete personas Somos dos Y después El tema del colectivo Es que hay que ir parando Estamos Pálidos Pero contentos Por el viaje que se viene Sí Ay por dios Es que nunca me imaginé Que iba a haber un colectivo Que una de esas dos ciudades Son ciudades importantes O sea Si bien Maragoyí es un pueblo Es conocido turísticamente La gente va ahí Entonces me parece muy raro Que no haya nada directo O por lo menos Dos colectivos Uno hasta la mitad Y otro de la otra mitad Que sea más fácil de llegar Y que tampoco haya posibilidades De alquilar un auto Y dejarlo ahí No sé Estamos en modo investigación Nos van a decir Ustedes nos van a decir No sean rata Alquiler el auto Pero lo alquilás una vez Te acostumbrás a esa comodidad No lo querés sacar más Y después ¿Quién paga el viajecito De catorce días? Estamos así Quisimos filmar este video Para contarles Porque no es lo mismo Relatar todo esto Que estamos viviendo En marzo A contarlo ahora Que lo estamos viviendo En este momento Yo estoy totalmente sorprendida No puedo creer Y estoy buscando en Youtube En Itamar En todos lados No hay nada No hay nada Que alguien que me diga De forma clara Se pueda hacer así Nosotros acá Vamos a dejar De forma clara Y concisa Y lo más fácil De entender Cómo llegar Cómo lo resolvimos nosotros Y si finalmente Vamos en auto O en una transfer O existe la posibilidad De un colectivo Lo vamos a contar En este video Que ya les digo Se va a publicar en marzo Gracias por ver Sigan viendo Toda nuestra travesía Porque nos ha pasado Un montón de cosas El tema del hotel Encontrarlo en Malagoshi Fue un caos también Y finalmente Tomamos la decisión De ir a este Que es bastante Expensive O sea, bastante caro Pero bueno Era eso O era desistir Del lugar Del lugar Y un dato a tener en cuenta Nosotros nunca Averiguamos antes Cómo ir de un lugar a otro Pensando No sé por qué Imaginamos Que iba a haber Una forma fácil De llegar Y lamentablemente No Así que bueno Acompáñennos Bueno, ya cambiamos de ruta Esta está un poco mejor De los que sean 37 km de esta Vienen por lo menos Vienen por lo menos autos De frente Y también atrás Tenemos Así que no estamos solos En la ruta Pero bueno No hay nada Y acá por lo menos No hay tantos pozos Directamente Hasta ahora No vimos ninguno O uno o dos Pero bueno Es una boca de lobos No hay nada No hay nada No hay nada Maragoshi Lindo destino Maragoshi Y no hay banquina Olvídense de eso Pero está muy concurrida Hay muchos vehículos De ambas manos Así que Eso sí Este es el segundo pueblito Que nos encontramos Y las calles Son en subida También Está bastante iluminado Uy lo maduchis Hay una leve Curpita para la derecha Esto todo es en subida Chicos Su vida Llegamos a otro pueblito No sé el nombre Pero está bastante iluminado San José y Coronado San José y Coronado Está bastante bien iluminado Estamos más cerca A casi 13 kilómetros De Maragoshi Así que Este pueblito está cerca Estamos entrando Ya en zona de Maragoshi Seguimos por la misma ruta Desde hoy Creo que se están cayendo unas gotitas Está lloviznando Hoy también lloviznó Así que bueno Ya es la segunda vez que llovizna Pero ya estábamos cerca Estamos a 9 A 5 kilómetros A los 9 minutos del hotel Así que bien Ya estamos Falta cada vez menos Vamos chicos Y nuestro conductor estrella Mi tulipán No se ve nada Pero seguimos Y así Vivimos esa travesía Al final Terminamos alquilando un auto No nos quedó otra Pagamos un poco Con la tarjeta de crédito Y otro poco En el lugar La empresa se llama Localiza La encontramos a través de despegar Y fue lo que mejor nos cerró Lo que más nos sirvió en ese momento Porque no encontramos ningún colectivo El auto lo alquilamos en Recife Y a partir de ahí Nos fuimos en auto hasta Porto de Galinas Un día Para disfrutar La ruta entre Recife y Porto de Galinas Es muy linda Es nueva Está perfecta El problema llegó Para hacer la ruta entre Porto de Galinas Y Maragoyí La ruta es Horrible Es la ruta del terror Esa ruta es espantosa Está llena de pozos No se ve nada Mal iluminada O directamente Sin luces No tiene tampoco señalización O sea que es Pésima Viajamos Más o menos Es casi dos horas Son Aproximadamente Hicimos ese recorrido Y en Maragoyí Nos hospedamos en Pousada de Enero Que es hermosa El dueño es argentino Es de Córdoba Puedes desayunar en la playa Un desayuno hermoso La verdad que valió la pena el viaje Pero bueno Es recomendable hacerlo de día O si no también hay excursiones Desde Maseyo O incluso desde Recife Para ir a disfrutar un día En Maragoyí Sin hospedarse Ahí en Maragoyí Pero lo recomendamos Incluso hospedarse en Maragoyí Porque es muy linda la ciudad Es un pueblo igual como dije Es muy chiquito La posada estaba lejos del centro Así que necesariamente Era sí o sí el auto Era necesario Porque no podíamos ir caminando Desde la posada Hasta el centro No había posibilidad Y lo mismo para las excursiones Hicimos el camino de Moisés Y queda muy lejos de la posada Si no había que alquilar alguna excursión Pero había que llegar hasta ese lugar Y también era lejísimo Así que El auto nos sirvió un montón Qué más Después viajamos en auto Hasta Maseyo La ruta es la misma Pero está Está en mejor estado En esa parte Desde Maragoyí A Maseyo No hay tantos pozos Y El paisaje es maravilloso Porque lo hicimos de día Y ahí pudimos contemplar mejor Y en Maseyo Dejamos el auto En otra sucursal De localiza Para bueno Ya disfrutar de esa ciudad Caminando Gracias por ver este video Los espero en el próximo episodio De Sofita por el mundo Que va a ser Para conocer Y disfrutar Todo lo que es Maragoyí Gracias Suscríbanse Síganme Y denle like a este video